Esta canción, con mucho cariño para todos ustedes, que dice así ¡Eh! ¡Amos, Alvarito! ¡Arriba, Candelaria! Hermano, Álex Martínez Brinde algo Brinde algo Yo que creí que me soñaban las mujeres Y que podía enamorarme de cualquiera Siempre egoísta me burlé de sus quereres Pero el corazón me pulsó cadena Cambiaba el alma por parrandas sin placeres Pero la aventura es una pena Y la niña que mi alma adoró A partir sin poder hacer nada De esa vivencia brotó esta canción Cadenas tristes, cadenas del alma Qué vida tan triste y qué pueblo tan solo Me muero mil veces en cada recodo Qué vida tan triste y qué pueblo tan solo Me muero mil veces Ay, qué vida tan triste y qué pueblo tan solo Me muero mil veces en cada recodo Qué vida tan triste y qué pueblo tan solo Me muero mil veces en cada recodo Un aplauso para el maestro Jorge Ollate Todos, todos Adiós Oye, Moña Rangel El gobierno de Lerera Le matamos al nene, mamanda Y a su hermanito Roberto Andarín Oye, Alvarito Saludos le mandó mi compadre John Rueda Cuando yo conocí al maestro Jorge Ollate Desde muy niño Mis intenciones eran conocerlo a él Y cuando él me vio por primera vez Fue en Sabana Larga Atlántico Si se acuerda Yo tenía el cabellito largo Vea que coincidencia Compadre Escúrse por favor Le digo al público de Candelaria Alcalde Eso fue cierto Cantó a él Y lo presenté yo a él Y a Silvestre Dangón Le di la oportunidad ese día también A mi ahijado Mi ahijado se ha hecho grande Y yo le voy a decir a usted Algo aquí Porque yo trabajo es con Dios Oiga El día y la noche Y el lugar Deme su teléfono Para que sepa usted Que yo sí se le ponen las cartas A usted lo hago yo grande Usted le falta una oportunidad Y yo ando es con Dios Y usted tiene Da el propósito Tiene la voz Y tiene el deseo Usted está enamorado Del folclor Como cuando uno se enamora De una mujer Usted nada más que Le falta una oportunidad Vamos para adelante hijo Goza Goza increíble Yo que el juega Listo lloro Y que creí Ser el rey De los amigos Creí sincero A todo el mundo La traición Puso mi frontera Sobre mi camino Yo fui el galán Que hoy vive De cualquier manera Sufriendo la espera De cualquier cariño Y la niña Que mi alma adoró La perdí Sin poder hacer nada De esa vivencia Brotó esta canción Cadenas tristes Cadenas del alba Que vida tan triste Y que pueblo tan solo Me muero mil veces En cada recodo Que vida tan triste Y que pueblo tan solo Me muero mil veces En cada recodo Oye Andrés Nos vemos en Malatín ¡A volarito! 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 ¡A volarito!